qué tal amigos cómo están pues estamos saliendo de la residencial el día de hoy vamos a ir a las las cuevas de la loma este el problema que tuvimos la vez pasada que por eso no les pudimos llevar el vídeo fue que se nos echaron los caballos de encima unos caballos salvajes que andaban ahí estuvo bien feo y no pudimos entrar en las cuevas de la loma hoy vamos a tratar de entrar y espero que así sea mi compañero Ulises está allá atrás de la cámara o del cel y vamos a darle ganas a ver qué sale a ver qué sale con todo esto está difícil ánimo ánimo es un buen día ya nos estamos juntando para irnos allá al a las cuevas de la loma está chido este asunto nos vamos a divertir un buen listo vámonos pues ya nos encontramos en san diego estamos en la presa de san diego es un lugar que está muy chido todo este es agua que viene del cerro que es de esa agua de la lluvia se almacena aquí y aquí se queda entonces este pues estamos aquí y vamos ahorita a las rutas de la de la loma pasamos por agua y ese es nuestro trayecto para no ir a caminar no voy a dar la vuelta está por allá entonces decidimos irnos por aquí y aprovechar y hacer unas fotos aquí en la empresa de san diego un lugar que también está chido si eres turista y si vienes de alguna otra parte y quieres conocer río verde usted puedes venir en la bici puede hacer el tour que nosotros hicimos ahorita y pues realmente divertirte un rato y pasarte la bien aquí en en san diego y en la presa de san diego y pues bueno también hay peces hay lovinas y ahí creo que otro tipo de peces no recuerdo cuáles son también puedes venir a pescar creo que te cobran algo pero pues igual pues este a pagar un poquito ya te vienes a divertir bueno seguimos con nuestra ruta con nuestro tour que por acá están nuestros camaradas este acá esperándonos para irnos a dar el rol no hay rimas el día de hoy piedras para mi casa llegamos a la las cuevas las cuevas de la la cueva de la loma vamos a ver vamos a tratar de entrar ahorita ya llegamos estamos aquí en las cuevas de la loma en esta cueva de la loma vamos a recorrerla vamos a meternos a ver qué hasta dónde llega parece ser que hay agua adentro y hay murciélagos y hay arañas y más cosas más que no vamos a encontrar por ahí mi amigo Ulises que está atrás en cámara tiene mucho miedo a las arañas y pues bueno ni modo también a los murciélagos a los murciélagos hombre pero bueno nos estamos divirtiendo es un tour bastante interesante que puedes venir a recorrer toda esta toda esta parte es naturaleza está muy chido todo el río y todo lo que encontramos te lo vamos a llevar para que tú lo veas mientras vamos a meternos a ver qué tal cómo está aquí adentro que yo no conozco para aprender un poquito la luz para que empecemos a ver cómo está el asunto vamos a ver vamos a apagar la luz de ahí está es así como se ven las cuevas de la loma mira impresionante por ahí va mi amigo Ulises vamos a ver qué nos dice dice que le tiene miedo a las arañas y que está un poquito feo por aquí ya se escucha el ruido del agua agua donde está pasando un poquito de se escucha el ruido si alcanzas a ir ahí me dio un pedazo de esos piedras lo ame a un pedazo de esos piedras Estoy grabando Mira, está bien padre este lugar Espero que estés viendo Mis amigos del Face Se van a quedar sorprendidos por lo maravilloso Este lugar Mira, te voy a enseñar un poquito para que vas hacia atrás Y ahorita te lo voy a enseñar De otra forma, ¿sí? Está bien padre Aquí cae el agua A ver Un saludito, carnal Ahí está Mira, Ulises, está bien chido, ¿no? Veo puras pulguillas de De poca Está bien padre, ¿no? Los mapachillos, así nos metemos Bueno amigos, pues nos dirigimos hacia la otra cueva Otra cueva que está un poquito más diferente Vamos a ver qué tal está Ulises por ahí viene Ulises, saluda a la cámara Es la segunda cueva La que vamos a entrar el día de hoy La segunda cueva de hoy Cuéntanos, ¿te vas a divertir? Ya, un poco de paniquillo, pero ya Oye, estuvo chido lo de los porciélagos Y las arañas y las tarántulas Que nos salieron, ¿verdad? Puras patonas Órale, chido, vamos, seguimos adelante ¿No crees que pueda haber alguien? No creo, güey ¡Gracias! Tráete la luz. Está bien fresco, ¿verdad? Está bien chido aquí. Está bien fresco. Está bien padre, ¿verdad? Está bien padre, ¿verdad? Los murciélagotes. Qué miedo, pero no. Está chingón aquí, güey. ¿Quieren la otra lámpara? A ver. Te dejo esta, si quieres tener esta. Ahí la luz sale chido. ¿Para qué? No voy a pisar una biura. No. Mira, ¿cómo está ahí arriba los murciélaguitos? Están bien chidos. Ah, mira. No manches, hay un chingo, güey. Está bien perrón. Con un pinche humo de tabaco los van a bloquear a mares. Está bien padre. Ahora lo sé, hacia arriba, Uli. Aire. A ver, préstamela. Aquí de. Tómame una foto, tú, Ulises. Tú que no. Sí, güey. Vamos pasando para allá. Vamos pasando para allá. Bueno, pues hasta aquí llegamos porque sí está un poquito larga la tirada y está chido el lugar, pero no traemos más protección aquí que lo poquito que traemos nosotros y pues vamos para atrás. ¿Te parece, Ulises? Claro, sí. ¿Me ayudas a tomarme una foto antes de irme? Sí, claro. Muy bien. Vamos a tiro con los murciélagos. Pues esperemos que no nos chupen. Sí. ¿Verdad? ¿Estamos en? Mi manquino, mira, son cerrabañas de... No creo, güey. No creo, güey. A ver, ¿qué es? Pero mira, está padre el lugar. Está enorme, nada más que sí tiene un poquito de estos, ¿cómo se llama? De murciélagos y pues no sabemos qué onda con eso, entonces mejor vamos a a dejarlo hasta aquí. Pues, amigos, ya nada más vamos de regreso, vamos ya saliendo de aquí de la cueva, de la cueva de la loma. Está padre. Vemos por ahí que la rayaron un poquitillo. Mira. Está un poquito rayada, le pusieron muchas cosas. Algunos fanáticos por ahí de algunas cosas religiosas le pusieron ahí cosillas. Y la verdad está mal que hagan eso. Y pues nada más comentarles a mis amigos, a mi gente que del otro lado, de Houston, por ahí también al chino, al chino García, a tu mamá que le mandamos un saludo. Y a toda la gente que nos está viendo, que respeten este tipo de lugares también y pues que tienen algo maravilloso aquí en la loma, algo increíble. Los cerros están muy bonitos. Venir por acá a hacer este tour, esta excursión es algo muy chido. Y pues vamos a seguir trabajando para llevarles las mejores imágenes y las mejores cosas de aquí de nuestra región. Región Zona Media que comprende pues muchísimas cosas que vamos a poder por aquí ver. Les agradezco mucho. Vamos a seguir el recorrido todavía. Todavía no terminamos porque vamos a ir a meternos al agua y vamos a ir a conocer un poquito más acerca de lo que está aquí. Nos esperamos un poquito porque lo que queríamos ver era mostrarles primero, empezar a grabar desde aquí desde la cueva para ver el recorrido hacia allá y cómo vamos a regresar. Pues Ulises, algo que nos quieres decir. Un poquito de la caminadilla que nos aventamos y de todas las piedras y todo eso, les recomiendo que se traigan zapatos cómodos porque yo me traje mis zapatos de castrín, dice el el dúo, mira. Mira. Y la neta, pues también resbalosos. Entonces, pues está medio feo. Entréganse agua suficiente. Como quiera, agua por agua no van a tallar mucho y bastante. Pero pues no está muy limpia que digamos. Está muy chido el recorrido y pues no sé qué acá los compas que quieran decirme. Si quieren decir algo, no. Perfecto, no quieren decir nada. Nada más que vienen a tirar el rol y que vienen a divertirse, a sacar ese estrés que traen en el cuerpo y pues vamos a seguir divirtiendo. ¿A dónde vamos a seguir la próxima tirada? ¿A dónde vamos a ir? Al Cristo Negro. ¿Al Cristo Negro? ¿Al Cristo Negro? ¿Dónde está? En el pescadito. El Cristo Negro. El Cristo del Veneno, según nos indican. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. ¡Sale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!